El Día de las Madres 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 Y se recuerden de que nosotros estamos al lado de ustedes para buscar la forma de servirles todo lo que podamos. Para nosotros es una gran satisfacción estar en Angelina. Y nos interesa de sobremanera que este sector cambie, que este sector progrese y que este sector sea un sector punta de la asa del desarrollo de una parte de San Pedro de Mago. El Consejo Atleta del Azúcar, la gobernación de la Filipina. El plan social de la presidencia y la fundación Felipe Sosa. Ahí en ese furgón tiene más de 150 regalos para ustedes. El Consejo Atleta del Azúcar. El Consejo Atleta del Azúcar.